¡No te lo pierdas! Jeep Compass 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Entradas sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Tracción en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Bolsas de aire de pasajero. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!